Muchas gracias, muchas gracias a todos, de la habitación y de la organización. Bueno, como bien ha dicho, nosotros nos ocupamos principalmente de edificios complejos, hospitalarios y equipamiento público. Y lo que me gusta hablar un poco también es lo que se aprende de los errores. Tenemos un recorrido de trabajo en BIM bastante largo, de unos nueve y diez años, y la verdad es que hemos aprendido muchas cosas, y sobre todo a través de dónde nos hemos equivocado nosotros y dónde se han equivocado nuestros clientes. Yo aquí hablo con una definición de las muchas que hay del BIM, que es de BIMSmart, que es una asociación que se ocupa del BIM a nivel internacional, y hablo del BIM como... Gracias. 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 Gracias.